Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal Ceci Love. El día de hoy vamos a hacer esta pulsera que está muy linda. Es una pulsera en nudo plano o nudo macramé, como tú la conozcas. Ya la habíamos hecho anteriormente en el canal, pero habíamos utilizado un cordón de algodón y el procedimiento para cerrar era diferente. Vas a ver que es una pulsera que es muy linda, que te puede servir perfecto para tus regalos navideños o para recuerdos en eventos especiales. Solamente le cambias el dije central o los colores y puedes hacer unos hermosos regalitos. Así que, bueno, pues vámonos a la mesa de trabajo y manitas a la obra. Para esta pulsera vamos a utilizar tres cordones, uno de 30 centímetros y dos de 80 centímetros. Voy a utilizar hilo chino de un milímetro. Vamos a empezar con el de 30 centímetros. Para este proyecto voy a utilizar una tabla de madera, de estas que venden en la papelería. Te va a servir mucho el clip para poder sujetarla y que puedas trabajar muy cómodamente. Voy a quemar la punta del hilo para adelgazarlo, para que pueda entrar con facilidad en las cuentas. Voy a pasar una bolita de 4 milímetros, una dona separadora, otra bolita, el portadije, otra bolita, la dona y otra bola. La serie nos va a quedar así, es una cuenta de 4 milímetros, la dona, la cuenta de 4 milímetros, el portadije y se repite nuevamente. Esto va a quedar al centro y vamos a sujetar con la tabla la punta de la pulsera y aquí donde quedó el centro voy a colocar un tape para sostenerlo en su lugar. Del otro lado voy a utilizar un clip, que igual puedes utilizar un tape o lo que tengas a la mano. Este lo pongo acá en el otro extremo. Voy a colocar una pluma en el extremo para levantar el hilo. A ver si puedo mostrarles. Solo me queda así para dejar un espacio despegado del cordón de la tabla y podamos hacer el nudo con mayor facilidad. Ahora sí, vamos a usar un cordón de 80 centímetros, vamos a pasarlo por abajo del hilo, uno las puntas y voy a hacer los nudos. Tratando de dejarlo al centro, vamos a hacer lo siguiente. El cordón de la izquierda va a pasar hacia la derecha formando, puede ser un 9, una Q. Entonces, el cordón de la derecha va a pasar por abajo y va a salir en el orificio que se formó. Y antes de cerrarlo, unimos las puntas para checar que quede en el centro. Acá tengo las puntas unidas. Estoy jalando, estoy apretando y ahora sí lo llevo hasta donde están los separadores. Aquí aprieto hacia los lados y ya voy a empezar a hacer los demás nudos que básicamente son iguales. El de la derecha queda como forma de una P y el cordón de la izquierda va a pasar por abajo de estos para salir en la perforación que se formó. ¿Te fijas que es muy sencillo? Aquí está el nudo. Lo único que haces es al jalar hacia los lados, va a apretarse. Y ya quedó. Y así sucesivamente vas a repetir todo el proceso hasta conseguir... Bueno, en mi caso voy a hacer una medida de 6 centímetros, 6 y medio aproximadamente. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que el cordón de la derecha se vaya al lado contrario, a la izquierda. Y el de la izquierda pase por abajo de los cordones. Si te fijas, aquí está el cruce y sale en la perforación. Bien, empiezas a jalar hacia los lados y ya está listo. Ahora el de la izquierda hacemos lo mismo y con el lado contrario va a salir en la perforación que se formó. Como ves es bien sencillo. Es un nudo muy bonito que te puede servir para hacer muchas pulseras, muchos diseños, muchísimos. Cambias el separador y ya se ve otra cosa totalmente diferente. En el caso, por ejemplo, que tengas que dar algunos recuerdos en un evento especial como en un bautizo, pues lo que puedes hacer es cambiar aquí por una cruz, un corazón, una medallita del Espíritu Santo o... Ya tú verás, ¿no? Cambias los colores. Mira, te voy a mostrar esta otra. Todas se ven divinas. Yo en este caso estoy utilizando un cristal Swarovski que se ve muy bonito por sus facetas. Cualquier cosa que le pongas se va a ver lindo. Repites el procedimiento. Si por algún motivo te detuviste y no sabes qué lado sigue porque si te equivocas y haces dos del mismo lado, la pulsera tiende a enroscarse. También se ve bonito. Si quieres hacerlas todas por un lado, la pulsera se va a hacer un churrito, un cairel, no sé cómo le llames, y se ve bonito. Este queda plano porque estamos haciendo uno y uno, uno y uno. Bueno, si te detienes y no sabes qué nudo sigue, te lo voy a acercar. ¿Cómo saber qué lado sigue? Es sencillo. Los dos cordones que tenemos salen de una forma diferente en el nudo. El de la derecha sale como a través de una cinta que está aquí. Y el de la izquierda es a través de un círculo o un óvalo, como le quieras llamar. Fijas que aquí no está la cinta, la cinta está de este lado. Entonces siempre vas a seguir del lado donde está la cinta. Vuelves a echar tu hilo del lado de la cinta al lado contrario y el del lado contrario lo vas a pasar por abajo de los hilos saliendo en la perforación. Y ya está el nudo, mira. Aquí lo puedes apreciar, el nudo se va a formar aquí en medio. Y ya quedó. El procedimiento es repetitivo, es muy sencillo. Hacer esta pulsera es muy relajante. Si tienes que hacer varias para algún evento, como te comento, puedes hacer trabajo en serie. Cortas todos los hilos y después haces, no sé, todo el tejido y al final las cierras. Voy a hacer uno más para que lo veas y ya te voy a ver al final para cambiar de lado. Aquí ya te empieza a quedar muy poco hilo. Ya estamos terminando. Yo voy a hacer 6 centímetros y medio aproximadamente para hacer que la pulsera sea ajustable y le pueda quedar a una muñeca desde algunos 15 centímetros hasta unos 21 centímetros aproximadamente. Si te fijas ya queda muy poquito hilo. Yo creo que ahí me pasé, le di hasta los 7, 7, 7, 14. Lo voy a deshacer y lo voy a dejar a 6 centímetros y medio. Lo dejamos a 6 centímetros y medio. O igual si tú quieres hacerla más grande, pues puedes hacerla hasta 7 o lo que te permitan los hilos. Aquí voy a cortar el sobrante, no el central. Con este vamos a ajustar. Voy a cortar con el que he estado haciendo los nudos. Corto unos 2 milímetros. Corto y quemo con un encendedor. Necesitamos que nos quede como una tachuela o un clavo como lo hemos visto en videos anteriores para que el trabajo no se salga. Quede planito. Hacemos lo mismo del otro lado. Corto, quemo y presiono. Que no se nos salga el trabajo del otro lado. Y voy a hacer lo mismo con el otro extremo. Esta es la otra parte de la pulsera. Como vimos, estos solo son separadores centrales. Al final voy a colocar el dije para que no se me esté rayando como es un corazoncito. Bueno, ahorita elijo qué voy a poner, si un triángulo o un corazón. Hacemos lo mismo con el otro lado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Coloqué ya la pluma. Unimos las puntas. Tú puedes iniciar del lado que tú quieras hacer el nudo. Yo siempre empiezo por la izquierda, no sé por qué. Vas a pasar el hilo al lado contrario. Y el del lado contrario pasa por abajo. El procedimiento es el mismo. Aquí antes de apretar, nada más unes tus puntas. Y ahora sí lo llevas hacia el separador para que quede prensado ahí los separadores. Y ya, iniciamos. No sé qué te esté pareciendo. En este momento es un buen momento para que nos digas de dónde nos estás visitando, de dónde nos ves. Déjanos tu comentario si te está gustando. Y recuerda suscribirte para que te lleguen los videos. Porque las chicas me andan pidiendo siempre los videos en nuestras redes sociales. Si me pides el video es que no estás suscrita. Que no te están llegando las notificaciones porque una vez que estás suscrita, el video te llega. YouTube te manda el video personalmente para que seas de las primeras personas en verlo. Entonces, para que no te pierdas ningún video, dale click en la campana. Ahí donde dice la palabra suscribirse es totalmente gratis. Suscribirse no cuesta nada. Nada más le das a suscribirse. Creo que te pide una cuenta. Si no tienes cuenta, nada más le dices que sí, crear cuenta. Y te pide tu correo y listo. Y ya tienes tu cuenta de YouTube. No tienes que subir nada si no quieres. Pero necesitas una cuenta para poder suscribirte a los canales que te gusten. Poder comentar. Si ya tienes tu cuenta, pues entonces una vez que te suscribes, nada más le das a la campana. La campana quiere decir que quieres que te llegue la notificación cuando subimos un video nuevo. Y una vez que le diste a la campana, te pregunta que qué notificaciones quieres. Tú dile que todas, ponle en todas. Y así te van a llegar todos los videos para que no te los pierdas. Como ves, esto es de práctica. Al principio se te puede, no sé, resultar complicado. Pero todo lo que practicas, pues lo dominas. Y es tan relajante. Me estoy recordando de algo que una chica me dijo. Me pasé toda la tarde a una de las chicas que vinieron a aprender. Porque ya estamos empezando a dar clases personalizadas aquí en la tienda. Nosotros estamos en Matamoros, Tamaulipas. En Ceci Love Bisutería. Aquí tenemos la tienda Rísica. Por aquí les van a aparecer la dirección de la tienda virtual también. Por si eres foránea y necesitas que te mande los materiales. Si quieres el kit, como les comentaba, el kit con todos los materiales para hacer los proyectos que les mostramos. No vienen en la página web. Esos son únicamente por WhatsApp. Por aquí te va a dejar Ceci los teléfonos para que te comuniques y puedas pedir el kit con todos los materiales para que hagas estos proyectos. Y luego nos mandas la tarea. En nuestras redes sociales me encanta compartir sus tareas de lo que aprendieron con nosotros. Es muy bonito y muy motivante para seguir compartiendo con ustedes. Que todo este tiempo invertido aquí tenga un buen fruto, un buen resultado. El ver que a ustedes les sirve, que han ido incrementando sus ventas, ver cómo sus negocios van creciendo, las que se dedican a vender. Es muy gratificante para mí saber que a una persona le pude ayudar. Es algo bien bonito. Bueno, ya estamos terminando. Como ven, fue bien sencillo. Solamente es ir haciendo nudos. Vamos a checar la medida. Procurar que sea la misma. Me falta un poquito. También es importante que compartan nuestros videos. Porque eso nos ayuda a llegar a más personas que estén interesadas. No sé, tal vez estén pasando por un mal momento. Alguna situación difícil en casa. Una depresión. Y el aprender una nueva terapia es muy bueno para mantener la mente ocupada y olvidarnos un poco de los problemas. Esto es bien satisfactorio. Te hace sentir útil. El darte cuenta que puedes lograr algo es bien bello. Te da mucha seguridad. Te da mucha autoestima. Te sirve muchísimo en todos los planos emocionales. Puedes utilizar tu tiempo este de meditación, de crecimiento. Mira, ya llegamos. Ya terminamos. Vamos a checar que estemos en el centro. Sí, mira. Terminamos igual. Y vamos a hacer lo mismo. Este video lo estamos haciendo para Patricia, con mucho gusto. Una de nuestras clientas que nos pidió ayuda para hacer este proyecto. Como les digo, ya lo habíamos hecho anterior. Es un video viejito, quise actualizarlo para ayudarle a ella y a muchos de ustedes que también les puede servir. Porque esta es una pulsera bien bonita, bien fácil de hacer y se vende muchísimo. Si es que tu deseo es vender. Y pues si la quieres regalar, qué mejor, ¿verdad? Vas a dar un regalo personalizado, con mucho cariño. Y a la persona que se la use X, pues le va a encantar. Vamos a utilizar otros 30 centímetros. Acuérdate siempre de tener la regla a la mano. Es bien importante que todo lo midas para que no batalles. Ya después, a puro cálculo lo vas a ir haciendo. Yo también uso mucho el cálculo. Pero ya eso ya como que ya viene incorporado porque de tanto hacerlo, pues se va aprendiendo, ¿no? Vamos a unir las dos puntas. Y ahora voy a hacer el mismo nudo, pero lo voy a hacer en el aire. Así que si tienes alguna duda, el video lo puedes regresar, lo puedes adelantar. Ahora, pasé por abajo el cordón, uní las dos puntas que estén encontradas. Estas son las del brazalete ya para cerrar y hacerlo ajustable. El de 30 centímetros lo doblé por la mitad y lo paso por la parte de abajo. Va a ser el primer nudo al pasar las dos puntas por el orificio que se formó. Lo aprieto. Y lo abro. Llevo el de arriba hacia la derecha y el de abajo hacia la izquierda. Y voy a empezar otra vez a hacer el nudo macrame, pero ahora en mi mano, ¿ok? Como ya lo viste, pues ya te lo sabes. Es bien sencillo, mira. Es como, pues, hacer un nudito simple. Una vez que lo haces, pues recuerdas apretarlo hacia los lados. Y continúas. El de la derecha hacia la izquierda. Y el de la izquierda pasa por arriba y se va hacia abajo. Para salir en la perforación. Y ya nada más tiras de ellos. El de la izquierda hacia la derecha. Y este va a pasar por arriba, pero se va hacia abajo. Como hicimos 6 y 6, son 12, 13 con la mitad. Son 13 centímetros del tejido. Dos de aquí son 15. Y voy a hacer dos acá. O puedes dejar uno. Ahorita checamos. Esto sobre la marcha, tú vas viendo qué tanto quieres, para quiénes son las pulseras. Si son para regalar, puedes dejar una medida estándar de 17 centímetros. Que es como la pulsera que más te piden. Pero como le vamos a dejar las extensiones hacia abajo, entonces queda más grande. Aquí llevamos poquito, apenas llevamos un centímetro. Voy a hacer una más. Ya con esto para mí está bien. Voy a cortar nuevamente. Corto los laterales con el que estaba haciendo el nudo. Este es el de la pulsera. Si quieres dejar más largo el extensible, puedes dejar más de 30 centímetros para iniciar. Puedes dejar 40 centímetros. Y ya estamos terminando. Aquí como tip, como este es un nudo, puede tender a irse aflojando. Lo que yo hago para que no se mueva es, le pongo un puntito de pegamento aquí y otro aquí. Para que queden fijos estos. Este sí necesita moverse. Aquí no le vayas a pegar pegamento. O sea, si vas a pegarle, tienes cuidado. Yo no se lo pongo ahorita porque estoy trabajando con él. Entonces puede correr el riesgo de que se me quede pegado ahorita. Al final, cuando termino la pulsera, la dejo ya sin mover. Y le pongo una gotita aquí y una gotita acá. Bueno, aquí ya terminamos. A mí me queda una medida de 14 centímetros ahorita. Más las extensiones. Estoy viendo que este me quedó muy pequeñito. Voy a empezar por él. En la extensión voy a colocar una bolita. No lo adelgacé lo suficiente. Quémalo bien cuando lo vayas a pasar para que no estés batallando. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer el nudo o podemos hacer el clavito directo aquí en la cuenta. Como me quedó muy pequeñito, vamos a ver de cuánto me quedó el extensible. Son seis. Si yo hago un nudo aquí me va a quedar muy pequeño. Entonces a cuatro, yo creo que a cinco. A cinco voy a hacerle el clavo para no hacer nudo. En las otras les hice nudo, pero te digo, tienes la opción. Bajo la bolita. Aquí sí hay que quemar bastante porque la bola tiene perforación amplia. Quemo bastante y ya hago un clavito que sobrepase la bolita. Y ahí te quedó. Ya está más grande. A ver si lo ves. Está más grande que la bolita, entonces ya no pasa la bolita. Hacemos lo mismo del otro lado y ya estamos terminando. Paso la cuenta, paso una donita, otra bolita separadora de cuatro milímetros. Vamos a cortar a la misma medida. Acuérdate que le vamos a dar un poco más de cinco. Subo la bolita para tener una idea. Y presionamos. Y tarán. Ya nos quedó una linda pulsera ajustable. Ok, me anda faltando el separador, el colgante. Vamos a colocarle el gris. Oh, a ver cuál te gusta más. El triángulo. Yo creo que el corazón. Vamos a ponerle el corazón porque así sería una pulsera muy neutra. Que va muy bien con todos sus looks. Abro el portadije. Este portadije tiene como dos dientitos. Uno va a entrar en la perforación del lije. Que en este caso la perforación es frontal. Todavía no lo abro lo suficiente. Hay que abrirlo más. Como el grosor está bastante amplio. Un diente entra en la perforación y con el otro vas a cerrar. Va a entrar por la parte de atrás y uno por la parte de enfrente. Sujetas y presionas con cuidado. Y ya quedó. Un dientito entró por atrás y uno por enfrente y ya queda presionado. Mira qué tal. Quedó bien bella. Bien bonita. Como ves es una pulsera muy neutra. Que va muy bien con todos tus looks. Para cualquier ocasión. Y es un regalo perfecto. Pues para lo que tú prefieras. Para tu amiga, para tu mamá, para ti misma. A ver, vamos a ponérnosla. Con cuidado. Sujeto aquí, si te fijas, para... Si yo jalo aquí, se va a jalar todo el tejido. Acuérdate que hay que ponerle una puntita de pegamento. Y ahora sí. ¡Tarán! Mira qué bella. También esta está hermosa. ¿Quieres que te hagamos este video? Bueno, platícamelo aquí en los comentarios. Si quieres que te lo hagamos, házmelo saber. Y con mucho gusto lo hacemos para ti. Bueno, pues yo me despido. Esto ha sido todo. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo una vez más. Espero todas sus tareas. Y nos vemos en el próximo. Que tengan un lindo y bendecido día. Bye, bye.